La Irona La Irona La Asociación de Marbella Cocina abrió sus puertas para darle paso a esta aventura que un año más se pone en acción para premiar a estas tapas que lleva ya año organizándose y con muchísimo éxito. Buenos días, el custodio. Buenos días, Elena y Pepe. ¿Cómo está desarrollando esta edición de las tapas? Pues la verdad que muy bien. Todos los años parece que hay un nivel superior y la verdad que es muy buena presentación, una variedad muy grande y he jurado estar instaminando que lo tiene un poquito difícil. Bueno, ¿cómo está viendo las tapas? ¿Qué nivel es el que ve? Como nosotros somos expertos ya también en valorar. Sí, pues mira, las tapas están muy bien elaboradas, son muy diversas, es decir, tenemos una variedad bastante grande, desde carne tenemos hasta pescado en diferentes formatos. Y la verdad que la elaboración que tiene es muy compleja y por eso te vuelvo a decir siempre lo mismo, que es que hay muy buenos profesionales y el jurado tiene que hilar muy fino porque tanto la presentación como tiene que entrar por los ojos. Y después el sabor, que ya eso lo veremos después, pues está a un nivel muy alto. Bueno, ¿qué van a sustituir los premios? ¿Qué premios se van a agarrar de al lado? Pues mira, hay premios que son en metálico, hay premios también que son en publicidad durante un tiempo bastante grande por un valor bastante alto también y en metálico son la mayoría, sí. Muchas gracias. Pues nada, vosotros, hasta el año que viene. Doña Ángeles Muñoz, alcaldesa de Marvilla, nos va a decirte en unas palabras en este momento tan importante que es el sector de la gastronomía. Muy buenos días, la verdad que ya está ahora, viendo la calidad que tienen las tapas que se presentan a esta décima edición de la ruta de la tapa, difícil lo va a tener el jurado, porque desde aquí mi reconocimiento al nivel gastronómico que tiene la ciudad, yo creo que es una muy buena iniciativa que empezamos hace algunos años y se ha consolidado, llevamos, como os decía, por la décima edición, han participado, pues se estima que entre 12.000 y 14.000 personas han probado las tapas de esos casi 50 restaurantes, restaurantes, bares, particulares, incluso hoteles que han querido abrir sus puertas y que la gente conociera por tres euros la tapa y una bebida, por lo cual, bueno, pues se han divertido, han comido bien, han conocido diferentes sitios. En fin, creo que es una muy buena iniciativa que con Apimen y el ayuntamiento hemos estado haciendo y, como os decía, al final ahora vamos a dar, pues esos tres premios para las tapas, pues para la tapa de cinco estrellas y para una tapa, la tapa más popular, no son los premios que se han dado, pero que considero que al final ganamos todos y somos capaces de que la gente, en el mes de mayo, que es cuando se ha hecho la ruta de la tapa y por cuatro días, pues tienen la oportunidad de poder compartir con amigos y con familia las excelencias culinarias que tenemos en Marbella y en San Pedro, porque también se ha hecho con San Pedro. Muchísimas gracias con la cantidad de restaurantes que tenemos aquí, viene muy bien todo esto profesional. Seguir animando, seguir animando, porque es verdad que hay muchos regalos, es divertido, se hacen, hasta estas guías que después se reparten en las oficinas de turismo, se reparten en todos los sitios, se hacen 10.000, 10.000 pues para repartir, después tienen aquellos que votan en la oficina de turismo, por ejemplo, tienen la posibilidad de una entrada gratis al cine, en fin, que es muy estudiado, muy trabajado y desde aquí muy reconocimiento. Muchas gracias y de aquí para la feria, ¿no? Y de aquí a la feria, sí, muchas gracias. Hablamos con el señor Enrique Guerrero de Apime, que está organizando un año más este concurso de la tapa, una iniciativa brillante porque está teniendo mucho éxito año tras año y ya que lo espera, lo demanda la gente, ¿no? Ya tu público te demanda esto. Sí, efectivamente Elena, es la décima edición de la ruta de la tapa de Marbella y San Pedro, como cada año es un éxito porque mueve a miles de personas, naturalmente por la exquisitez de las tapas, porque ya podéis ver la muestra que ha habido aquí, que son los seleccionados, son tres de la tapa popular, es decir, los más votados y tres por un jurado profesional de las escuelas de hostelería que han dictaminado cuáles son los tres mejores. Y hoy aquí lo que se selecciona es el primero, segundo y tercero de cada categoría. Eso significa que ya hemos hecho una preselección y hoy lo que hay son las exquisiteces, las maravillas. Mueven pues 16.000 personas, 17.000 personas entre jueves, viernes, hoy y domingo y naturalmente se mueve todo el centro de San Pedro, Marbella y es un aspecto lúdico, aparte de gastronómico, por divertimiento, salen grupos de personas y además hay premios fantásticos que se han llevado mucha gente porque al hacer seis bares diferentes, con el tapaporte, que sabéis que es una especie de folleto o librito, si se rellena con seis, automáticamente te regalan un spa que vale unos 36 euros en el Plaza del Mar Centro de Huernes o una entrada al cine de Puerto Banús, que estamos hablando, que vale 7 euros más el parking. Entonces, si vamos dos, pues imagínate, dos vamos al cine o dos vamos al cine. Entonces, es un premio. ¿Y quiénes son los candidatos? Los candidatos de la etapa, ahora mismo no tenemos la clasificación porque en estos momentos están votando. Yo recuerdo que en la popular, que son por votos, han sido los mellizos, la Lucía, el gastrobar, Lucía y Toro Burger. Y en el gourmet han sido el tomate, ha sido seleccionado también la ribera, seleccionada también, no sabemos quién es el primero y el segundo, y el tercero, Vic and Jones, es un bar también que ha preparado unas tapas que están aquí delante y que son los escenados, gastrobar. Y ahora estamos esperando, expectante, a saber quiénes son los primeros, segundos y terceros. Cada ganador lleva un plato conmemorativo que puede exhibir en el establecimiento como ganador de la ruta de la etapa y 1.650 euros en una campaña de publicidad, cada grado. ¿El plato de dulce no veo ninguno? Bueno, hay gente que ha preparado tapas semidulces, pero la tapa es tapa como concepto, es un bocado naturalmente como un aperitivo y naturalmente no como postre. Pero hay gente que ha probado, que ha preparado cosas semidulces. Por ejemplo, hay un rabo de toro que si lo habéis visto, pues tiene frambuesa, mermelada de frambuesa. Podéis mirarlo, obviamente tiene una mezcla entre dulce y salado. Bueno, pues estamos aquí a la espera de escuchar los ganadores de este certamen. Y de gustar las tapas, naturalmente. Enhorabuena, Enrique, de verdad, que lleva muchos años en Candelero y lo hace genial. De verdad, felicidad. Muchas gracias, Elena, gracias. Bueno, y una de las tapas más votadas por el público ha sido los mellizos, que realmente, bueno, pues la gente ha tenido muy buena vista, porque son únicos y que me alegro mucho, José Jaime, que seáis vosotros uno de los que os han seguido más y más votos habéis tenido. Muchas gracias, Elena, me alegro de verte. Pues nada, por segunda vez también hemos sido otra vez clasificados. Ya en el 2017 sí nos llevamos el primer premio. Y este nos ha costado mucho trabajo, ¿no? Después de un año pensando qué íbamos a hacer, pero hemos contratado, hemos buscado un jefe de cocina nuevo, lo hemos traído de Málaga, que es muy malaqueño, muy autóctono, y tiene una manera de pensar muy nuestra, muy andaluzas, pero muy diferente también. Entonces tiene una creatividad con los platos espectaculares. Se llama Salvador, que es jefe de cocina nuevo. Bueno, bueno, que hemos hablado antes, ¿no? Con la paellita y todo eso, y todo divino, ¿no? Yo que buen gusto tiene la gente, que buen paladar, ¿no? Que han probado tu tapa y la han botado, ¿no? Cuéntame cómo has elaborado esta tapa y en qué estás inspirado para ello. Pues bueno, me he inspirado aquí en Málaga, ¿no? En la costa nuestra, porque la tapa en realidad que tenemos es un tarta de melón con gambas. Las gambas son frescas, cogí esta mañana de la bahía, de aquí de Málaga, y con una vinagreta de una emulsión de Lima, que ha salido espectacular, vaya, la gente le ha gustado mucho, ha estado viniendo mucho al restaurante a probarla, y bueno, y aquí estamos, en la final, a ver si hay suerte y nos llevamos otro premio. Pero vaya, con el que haya venido la gente y estamos aquí, con eso ya tenemos bastante. Estamos contentos. Bueno, pues en otros años también habéis sido seleccionado, ¿no? Sí. ¿Quieres recordar con qué etapas? Sí, aquel año fue con un atún rojo, hicimos un atún rojo y era con una salsa, con una cebolla caramelizada que llevaba, estuvo exquisito y venía hecho a la plancha, estaba riquísimo. Vamos, ese sí que damos el primer premio. ¿Y habías pensado en otras ideas para presentarte? No, no te lo voy a contar. No, lo tenía claro, sí. Este plato, sí. ¿Hacenlo con gambas? Sí, con gambas, claro. Sí, eso sí, las gambas que son nuestras de aquí y otra cosa, pero vaya, ahora mismo, este año, este. El año que viene ya veremos, seguiremos maquinando a ver lo que podemos hacer. Muchísimas gracias por atendernos, enhorabuena. Muchas gracias. Y ya habéis ganado, yo de todas formas. Bueno, eso sí, ya va a nosotros, ya el premio lo tenemos. Ya he seleccionado, ya he seleccionado. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Bueno, otra de las tapas seleccionadas, que ya por ser seleccionado han ganado y la gente que tiene muy buen paladar y muy buen gusto, pues una de las elegidas es David y yo, o sea que nos alegramos muchísimo, Zambrano, que estás también ahí, que veis al público más que él, porque está más en la cocina, entonces me gustaría saber qué cara han puesto la gente cuando han probado esa tapa, que ahora él nos hablará de su creación. Buenísimo, está espectacular, todo el mundo repite, todo el mundo, el que lo prueba, dice que está muy, muy rico. Yo es verdad que yo lo he probado, que soy muy crítico, puedo decir que el chef ha hecho, ha hecho un buen plato. Buen trabajo, ahí están los profesionales, bueno, enhorabuena. Muchísimas gracias, Elena. ¿Dónde va? Sí, que no, el que tiene que seguir ahí en los fogones, en los fogones. Estamos preparando para que prueben. ¿Por qué has elegido estos productos y cómo lo has llamado y, bueno, en qué te has inspirado para hacerla? Pues a mi padre, a mi Diego Horta, que tiene casa Horta en Estepona, le encanta el pulpo, es un apasionado del pulpo, además lo pesca él mismo, entonces quise coger esa tapa que es muy nuestra, de aquí la que tenemos el mar cerca, quise coger el pulpo, utilizar esa materia prima. Y luego le puse pulpo causa porque es una causa limeña de un purecito muy rico y esa mezcla va bastante bien, dándole un toque personal y, sobre todo, muchísimo cariño. ¿Y por qué piensas tú que la gente cuando lo ha probado y lo ha votado, por qué piensas tú, diríamos, el concepto en general de que la gente se percibe lo que es el paladar, que es lo que la gente le ha soltado la chispa, ¿no? Y ha dicho, ¡uh! Eso está muy bueno. Ese ha sido el punto, el contraste del purecito con el pulpo, el crujiente de la sal maldón, cuando te entra a la boca te da una explosión en la boca, tú te esperas algo más consistente, se te deshace y te llena la boca de jugo, se te hace la boca agua y la verdad que ha salido bastante rico. Su punto, porque a veces dicen, bueno, el pulpo, que me encanta, pero a veces te lo ponen duro o demasiado blando, que también ahí jugar con darle el punto exacto, ¿ha sido complicado? No es complicado, complicado es tener la suerte del padre que tengo, que es el que me dio el punto del pulpo, tiene un truco, que no lo puedo decir porque me mata mi padre, tiene un truquito para tú siempre sacarlo al mismo punto y que se te deshaga la boca sin que esté demasiado blando y sin que esté demasiado duro. Bueno, esta tapa forma parte todo el verano del menú que tenéis ahí. Sí, este verano, como ya sabéis, hemos introducido una nueva carta donde entra el pulpo causa tanto en tapa como en ración, también tenéis un menú de degustación que también entra el pulpo causa, los platos por compartir también entra el pulpo causa y podéis disfrutarlos allí cuando queráis, os va a encantar. Enhorabuena por haber ganado lo de los seleccionados, habéis sido uno de los ganadores y ahora vamos a ver el veristo del jurado, que parece que te canta buen paladar como cliente. A ver, de todas maneras, muchísimas gracias a los patrocinadores, a la alcaldesa, a Enrique por contar con nosotros en este día, estoy muy agradecido, para mí ya ha sido un premio haber estado aquí y poder participar con todos estos maravillosos cocineros y este maravilloso evento. Mil gracias y os esperamos por Billion. Vení a vernos, ¿eh? Un besito. Lucía Montesino, del restaurante Lucía, en el puerto deportivo, también ya ha ganado porque la han seleccionado también. Los clientes y todo el mundo que ha pasado durante estos días han prohibido probar su rabo de toro y que lo han votado muchísimo, por eso están aquí entre los tres finalistas. Así que, enhorabuena, Lucía, por ya la selección del público. Oye, qué buen paladar tiene. Muchas gracias, la verdad es que está muy bueno. Bueno, ¿este plato también forma parte de la carta tuya normalmente o lo va a...? No, no, es de la carta mía, igual que la carrillada y la especialidad es esa. Y bueno, sí, sí, está incorporada. Bueno, y la autora en este caso, de este plato, aunque vosotros no habéis intervenido porque soy muy profesional. Las dos somos las cocineras, ellas y Alicia, y bueno, tengo un buen equipo, tanto Orfilia como Gustavo, que se han quedado ahí abajo y sí, ellas, las dos, la hemos hecho. Bueno, también saludamos a Alicia. Hola. ¿Y cómo ha sido jugar en conjunto? Porque, claro, estamos haciendo por separado, de una sola persona que ha elaborado ese plato, esa tapa, ¿no? Pero, ¿cómo ha sido trabajar en conjunto y decidir cuál es la que vamos a presentar a conjunto? Pues, las dos lo decidimos porque ella es mi mano derecha y lo hicimos las dos. Y las dos, sí. Bueno, vamos a esperar que ya está el jurado ahí para deliberar la tapa premia. Estamos deseando. Muchas gracias. El segundo clasificado, la tapa popular, ha sido adjudicado a los mellizos. ¡Aplausos! Gracias. ¡Aplausos! ¡Gracias! ¡Gracias! Ha sido galardonado con el segundo premio en Tomate, restaurante Tomate. El primer premio, ¿eh? El ganador de la etapa 5 estrellas, 5 estrellas, la etapa gourmet, el hecho, ha sido el primer premio para Dick and John. El jurado de la Ruta de la Etapa a Marbella 2018 a Santiago Domínguez de Miguel. Hablamos con Santiago Domínguez que ha sido parte del jurado y yo creo que lo ha tenido dificilísimo no quisiera estar en tu pie qué complicado. Cuéntame qué te ha pasado, buenos días en primer lugar. Hola guapa, ¿cómo estás? Aquí tenemos al pie de cañón a don José también que está ahí disparando las frases. ¿Qué te ha parecido? ¿Ha sido complicado? ¿Qué has valorado más? Porque este veredicto yo creo que era muy complicado, eran muy buenos todos. Pues tengo que decir que honradamente que hay una... mi clasificación, o sea diría que mi calificación de lo que se ha presentado es extraordinaria y cada año se va superando muchísimo. Se nota que hay también más jóvenes metidos y todos ellos se van involucrando un poquito. Así que mi enhorabuena para ellos y bueno yo en el jurado he estado viendo por si había algo que no me gustaba, que no me gustaba, que me gustaba yo de presidente, pues entonces lo echaría para atrás. Pero lo que han hecho ellos me ha parecido correcto. además son técnicos de hostelería, son profesionales estupendos y efectivamente han hecho lo que yo hubiera hecho también. Yo de todas formas les he dejado que ellos elijan. Yo no he intervenido en la puntuación para nada. Santiago, usted tiene tanta experiencia, por eso ha formado parte del jurado. ¿Qué diríamos que es lo más importante a la hora de presentar un plato? ¿Qué es lo más importante? Bueno, aquí en realidad se ha valorado en principio el costo, la cantidad que se pone. También en principio es como todo, la presentación. Si no hay una buena presentación ya el plato te lo echa abajo. Pero habiendo una buena presentación entonces ya la gente se interesa más en ir al fondo de lo que es en sí el plato. Y hay que probar a ver cómo está, pero desde luego hay que valorar mucho el costo del plato. Porque si el costo del plato... Entonces voy a decir yo, por ejemplo, si yo vengo aquí y presento una tapa con caviar, pues seguro que ganaría, ¿no? Porque podría ser lo mejor. O un fuá, un plato de fuá. Bueno, pero este no es el caso. Hay que valorar todo el costo y luego cómo está hecho y cómo está elaborado. Bueno, tiene usted la feria al ladito, así que veo que tiene un poquito de prisa, porque estando la feria al lado también hay mucha gente que pasa. Pero me voy, sí, me voy corriendo porque además tengo gente de la Junta de Andalucía hoy ahí para comer. Bueno, muchas gracias a ti, enhorabuena. Gracias. Bueno.